En 1958, el diario La Gáceta de Santiago reporteó unos curiosos rumores acerca de la supuesta existencia de una versión local del Yeti, en Rancagua hacia la cordillera. Esta es una selección de algunas de esas crónicas bizarras. El abominable hombre de las nieves de Rengo Ante los insistentes rumores de la extraña aparición de un enorme y peludo hombre mono en un valle cordillerano situado de Rengo al interior, junto a los faldeos del Cerro Palomo a 4.850 metros de altura, nuestro corresponsal en Rancagua, Antonio Cárdenas Tavíes, se trasladó al pueblo de Popeta. En ese lugar viven alrededor de 20 familias campesinas y algunos arrieros. Cárdenas entrevistó en el terreno mismo a las personas que vieron al extraordinario ser y comprobó que más de 15 personas aseguran su existencia. Aseguran emocionados que medía más de 2 metros, daba enormes saltos, tenía el estómago prominente, los brazos flacos y huesudos, y se tapaba con cueros. El lugar que serviría de vivienda al espantable ser es un valle denominado, de los huesos, por haber enormes yacimientos óseos en hoyos que la mayor parte del tiempo permanecen cubiertos de nieve. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete, es gratuito. Cacería frustrada Se informa que en diciembre del año anterior, un grupo de excursionistas de Rengo realizó una partida de caza de guánacos. Se internaron en la cordillera cerca del Valle de los Huesos y divisaron un animal muy peludo que caminaba agachado. Lo tomaron por un animal y dispararon. El ser se incorporó y comenzó a correr como lo haría un bípedo, lo que sorprendió a los cazadores. El ser se describía como un hombre, una especie de mono de una estatura colosal, con largos brazos, cabello largo hasta la cintura y tapado con cueros. Medía más de dos metros y medio. Organizaremos expedición en busca del fabuloso ser, dice jefe del retén Popeta. El jefe del retén de Popeta informa que la existencia del hombre de las nieves que habitaría el interior de las nieves, cerca del Valle de los Huesos, los tiene preocupados. Piensa en informar a sus superiores para organizar una expedición. Tenía largos brazos y vestía con cueros, asegura campesino P. Espinoza. Un campesino llamado Pablo Espinoza buscaba ganado perdido en las montañas y tuvo un encuentro aterrador. Vio un gigantesco hombre cubierto de cueros, con largos brazos, pelo largo hasta la cintura. El espantable hombre desapareció, y el campesino huyó del lugar aterrorizado. Era un mono enorme con cara de hombre, explica arriero Carlos Soto. Hace dos años, un arriero llamado Carlos Soto vio algo que inicialmente confundió con un animal. Siguió la figura y se encontró con un mono de una estatura descomunal, con una cara similar a la de un hombre, barba larga y cabello hasta la cintura. Este ser se movía de manera asombrosa y desapareció con gran agilidad. ¿Expedición científica buscará al hombre de las nieves de Rengo? Los informes sobre la existencia del hombre de las nieves de Rengo han llevado a la formación de una expedición que se dirigirá al Valle de los Huesos. En la expedición participarán estudiantes, vecinos locales y expertos en la región, con el objetivo de confirmar la existencia de este ser misterioso. Se han trazado tres rutas diferentes para llegar a la zona del Valle de los Huesos. ¿Investigación ordenó carabineros en caso del hombre de las nieves? A pesar de que algunas personas piensan que esto es una broma, las autoridades y carabineros han ordenado una investigación seria sobre el caso del hombre de las nieves de Rengo. La investigación se está realizando en varias regiones de Rengo, Popeta y Las Nieves. ¿Conviene investigar caso del hombre de las nieves? El gobernador de Rengo ha manifestado su opinión de que la existencia del hombre de las nieves de Rengo debe ser investigada a fondo. La existencia de numerosos testimonios sobre el ser mitad hombre, mitad mono ha llevado a la necesidad de verificar esta información. Además, se ha mencionado que en la región hay hombres solitarios que podrían estar relacionados con estas historias. ¿Se formó club de amigos del hombre de las nieves? En Rancagua, los estudiantes del Liceo de Hombres han organizado un club de amigos del hombre de las nieves. Han planeado una expedición que partirá hacia el Valle de los Huesos con la esperanza de ser los primeros en encontrar al misterioso ser. La Biblioteca Popular Dr. Eduardo de Geiter también está involucrada en la organización de la expedición. Las reacciones de las autoridades y la comunidad en general demuestran que la aparición del hombre de las nieves de Rengo era un enigma que tomaba seriamente la gente de la época. Aunque algunos creían que se trataba de una broma, otros estaban dispuestos a explorar a fondo esta misteriosa historia y llevar a cabo investigaciones para verificar su autenticidad. Si quieres ver qué tipo de monstruo se puede encontrar en Argentina, mira este vídeo.